¡Uy! ¡Está tronando! Trae pantalones y cobijas en guantos. Miren qué cosas tan hermosas hay. ¡Uy! ¡Está lloviendo! Estamos en el Gualdos de la Deportiva, les voy a dar el recorrido lento, ¡qué padrísimo! ¡Losotros! ¡Losotros! ¡Mamá! Miren, les muestro lo que hay de este lado. ya nos vamos y miren de este lado encontramos estas cosas de halloween y ya de muerto miren y miren esto encontré de navidad ya 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 ya